En el video del día de hoy, Alechi, Ranko, Rabito y Kepler jugarán Surviving Sakura en Roblox Este minijuego se trata de que uno de nosotros tendrá que convertirse en una waifu malvada Mientras que los demás tratarán de escapar de ella consiguiendo llaves hasta abrir la puerta final ¿Podremos conseguir todas las llaves y escapar de la waifu malvada? Recuerda que si te encanta el video no olvides dejar tu like, suscribirte y comentar Oni-chan Para más videos de este estilo, no es que decir, comenzamos Esperemos a ver a quien le va a tocar primero de ser el asesino Oh, vamos a ver a quien le toca ser el burger ¡No quiero ser una waifu linda! ¿Quieres ser la waifu, bro? No, Alechi, es mi entero ¡No, le tocó a Alechi! ¡No, yo soy la waifu asesina! ¿Cómo así? No, Alechi es loco, está bien bonita, eh Ni modo, los voy a matar de una forma kawaii ¡Hacentones! ¡Hacentones! ¿Cómo? 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 ¿No, amor? No, por favor, loco ¿Dónde está mi senpai? Estoy buscando a mi senpai No, hermana, no ¿Y él no te quiere? ¿Cómo? ¿Cómo que no me quiere? Votaré a quien sea necesario para que me quiera ¡No, Berto! ¡Me encontré, Berto! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Está la loca! ¡Me noqueó! ¡Qué pedo! ¡Corre, Rancor! ¡Corre, corre, corre! ¡Me noqueó! Así me gusta ¡Bro, bro! ¡No! 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 ¡Quítate asqueroso! ¡Quítate! ¡No me golpeen! ¡Yo solo quiero encontrar el amor! ¡Con esa cara nadie nunca te va a amar! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No me mata! ¡Te voy a aconseñar hasta que me dices! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué pedo? ¿Le tiró beso? ¿Qué pedo? ¡No! ¡A mí que me lave la cara! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Tarjeta! Creo que tengo una tarjeta aquí ¿Tarjeta? ¿Tarjeta? ¿Cuál tarjeta? ¡No, no, no! ¡No agarra la tarjeta! ¡No agarra! ¡No agarra! ¡No agarra! ¡No, Rancorito! ¡No, no, no! ¡Ha muerto una! ¡No puede ser! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto enfrente de mi cara! ¡No puede ser! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gaplay! ¡Galería principal! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Abre, vale! ¡Abre, abre! ¡Vale! ¡Ventremos! ¡Aquí está! ¡No te encontré! ¡No te encontré! ¡Vente, vente! ¡Rancor! ¡Escapa, Rancor! ¡No, no! ¡A dónde te vas! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Tistigo, Capley! ¡Tistigo, testigo, testigo! ¡No, no, no! ¡Quítese, quítese! ¡Quítese, quítese! ¡Samo! ¡No! ¡Qué asco! ¡No puedo entrar por aquí! ¡Se escaparon! ¡No! ¡Porque nadie se quiere caer! ¡Caso, vengo! ¡Dios! ¡Para acá! ¡T philanthropos a todos! ¡Aquí está, Capley! ¡No, no! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Quítese! ¡Quítese, quítese! ¡Quítese! 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 ¡Pimienta! ¡No! ¡No, vay! ¡Le hacía le besó un taco! ¡Exacto! ¿Saben qué? Me cansé de ser buena onda Ahora los mataré de una sola cuchillada ¡Es verdad! ¡Que lo tengo poquita vida! ¡Tecis! 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 ¡Me mataste! ¡Me mataste! Solo queda uno Te puedo gastarte lo que tú quieras Pero no Quiere ser lo que yo quiera, quiero que sea Pedacitos, ven para acá Adiós, te me cuido Hasta luego No te funcionó Desgraciado, voy a partir También te puedes agachar No manches Claro que sí, podrás pasar las paredes, soy muy bueno Era fey lo de que te agachabas hermano No, 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 no No, 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 no Que asco la Lessi ganó esta ronda Ah, soy buenísimo como Yandere Por eso es que no me tengan de novio Porque soy muy tóxico Vamos a ver ahora quién le va a tocar hermano Uy, que miedo que me toca a mí Ah, Ravito Sí, soy lo guapo de China No, 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 Taku Espero que estén preparados Porque los voy a agachar con mis músculos Uy, rápido, chicas, rápido No No, no van a los musulazos No, 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 no Necesitamos encontrar seis llaves Tenemos ya Una Tengo Exacto, tenemos una Corre, caí en el agua No puede ser Madre, como corre No, no, no No, no No, no Quiero un novio No, no, lechis No, lechis Espera, espera, espera Me salvé, me salvé Me he salvado Corre, amigo Aquí, aquí Rayos, cambie Me gustamos a la loca Entra Coquete el spray Vamos a jugar a los muñecos Vamos a jugar a los muñecos Vente, vente, vente Mis ojos, mis ojos Ok, ok Sala de estudio, sala de estudio Vale, vale, vale Aquí, aquí, aquí ¿Quién estaréis? Sala de estudio ¿Cuál sala de estudio, hermano? ¿Quién me escaparon ahora? Hola, hola ¿Por qué hay un lobito? Ven para acá, un hijo Ven para acá Ven para acá No puede ser A ver, yo tengo que buscar la llave Que hay aquí en este hábitat Aquí está Aquí está ¿Qué llaves tiene, bro? ¿Qué llaves tiene? Uy, estoy viendo Tengo la llave Pero no me dice de qué Abajito te dice Llave de qué Abajito te dice Llave del cuarto Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Vale, vale, vale Tenemos que ir al cuarto Uy, 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 uy ¿Qué quieres, ranita? No, 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 no Ya sé, ya sé Te voy a matar Y te voy a hacer Mi nuevo novio No, no, no No, no Eras Bale, loco Eras Bale Era Bale ¡Sos hermosos! ¡Sos hermosos! Hasta luego Hasta luego ¡No! ¡Corra! ¡Rankor! 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 Cierra, cierre, cierre la puerta Cierra la puerta No, pero ¡Rankor! ¡Rankor! Te enteraron tus compañeros, Rankor ¡Voy a morir! ¡No! ¡Rankor! ¿Qué? ¡Aquí los dos! ¡No me cierren la puerta! ¡Huyan, huyan, huyan! ¡Huyan, huyan! ¡Huyan, huyan! ¡Huyan, huyan! ¡Huyan! ¡No me entendí que yo tan solo quiero darle amor! ¡No, no, no, no! ¡Vete a buscar otros Spies! ¡¿Por qué a nosotros?! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Aquí, Capri, aquí! ¡Dale, tú, dale, dale! ¡No! 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 ¡No, Rankor! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué hoy yo solo! ¡Qué hoy yo solo! ¡Corre, corre! ¡Rapido, rápido, rápido! ¡Estamos destinados a estar juntos! ¡No, Rabito! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero, hermano! ¿Dónde se me echó esta rana escurridiza? ¡No me ve, no me ve! ¡Ya tengo la llave de salida! ¡Tengo la llave de salida! ¡Uh! ¿Con qué vas para la salida? ¡Pues te espero en la salida! ¡No, no, no! ¡Tú no escuchaste nada! ¡Tú no escuchaste nada, hermano! ¡Tú no escuchaste! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, uy, para allá! ¡Uy, para allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Podemos escapar! ¿Y dónde está la salida? ¡No! ¡Se acabó el tiempo! ¡Qué asco! Ok, vamos a comenzar la siguiente ronda ¿Está preparados a ver qué le va a tocar? ¡Oh, quién repite! ¡A ver, quién le toca! ¡No quiero ser waifu! ¡La verdad no quiero! ¡A mí, no se me hicieron mis músculos! ¡No! ¡No! ¡Te convertiste en lo que juraste destruir! ¡No! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Corran por sus vidas! ¡Es la llave más loca que hemos visto! ¡Corre, corre! ¡Aquí sí! ¡Les tocó su verdadera Yandere! ¡No! ¡No manches, no manches! ¡No, no, no! ¡No quiero, no quiero, hermano! ¡No quiero! ¡Dónde están! ¡Hace la puerta! ¡Hace la puerta principal! ¡La 4-2! ¡Corre, Kaplan y corre! ¡Yo necesito la 2-4, hermano! ¡Su Yandere! ¡A la madre! ¡Esta Yandere trae rifle! ¡Corre! ¿Cómo que trae premio, loco? ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Mi primera vez, ti ama! ¡Ven aquí, guapo! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, Alexi! ¡Corre! ¡Yo creo que le encantan los peluditos, bro! ¡Mira, mi madre! ¡No! ¡Yo no tengo pelo ya! ¡Su madre! ¡Ah, suéltame, suéltame! ¡No, no, no! ¡Se me escapó! ¡Se me escapó! ¡Nos vemos, Kaplan y adiós! ¡No, macho! ¡Pero no me dejes! ¡Ay, bruy! ¡Por aquí está la llanta! ¡Corre! ¡No, macho, loco! ¡Pero no la traiga para acá! ¡Yo les abriré el corazón! ¡No, no, no! ¡Mi cuchillo! ¡Oye, Rancor! ¡No, Rancor! ¡Pero qué te hizo Francisco! ¡Por qué te volvieron así, bro! ¡No, no, no! ¿Quién es Francisco? ¡Francisco ya no existe! ¡Porque ahora solo vive mi corazón! ¡No! ¡Pero comió! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lo tosiqueó mucho! ¡Lo tosiqueó mucho! ¡No quiero que ninguno de ustedes viva para alguien más! ¡Tos viran en mi corazón! ¡Corre, Alexi! ¡Porque me lo trajiste aquí, desgraciado! ¡Corre! ¡Bro, es que le estoy dando la vuelta! ¡No, macho! ¿Qué hacen? ¿Qué? ¡Adiós! ¡Le veo la cola aquí! ¡Pero no lo puedo sacar! ¡Me cerró el asqueroso! ¡Te estoy seguro! ¡No! ¡Me cerró la puerta! ¡Claro, claro! ¡No voy a dejar que este saldente tan falso, bro! ¡No voy a tolerar de que me cierren la puerta! ¡Porque yo voy a abrir! ¡Eh! ¡Se me escapa otra vez! ¡Qué asco! ¡Hasta luego! ¿Por qué me tienen? ¿Ah, no quieren? ¡Fue a Rabito! ¡No importa! ¡Yo se lo voy a dar! ¡Fue a Rabito! ¡Fue a Rabito! ¿Quiere? ¡Fue a Rabito! ¡No! ¡Corre! ¡Otra vez, hermano! ¿Por qué me...? ¿Por qué cuando te encuentras en la suerte, loco? ¡Quédate con Capley! ¡A ver, no sé a quién agarra! ¡Voy por el Alex! ¡Si es que el Alex huele menos feo! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Déjalo! ¡Dos, compadre! ¡Déjame fumar! ¡No, mato! ¡Me durmió! ¡Quiero que te gustan mis besos! ¡A Rabito le encantan los ojos! ¡No! 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 ¿Me falta? ¡¿Qué pasa de aquí, señora?! ¡Corre, corre! ¡No, mato! ¡Qué asco! ¡No, mato! ¡Nadie ha rechazado tan fielmente mis besos! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡No, no, no! ¡Alex, no! ¡Le voy a dar un beso en el siempre sucio! ¡No! ¿Cómo que en el siempre sucio? ¡No, no, no! ¡El Alexi va a ser mi primera víctima! ¡Oh, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Le saqué toda la maldad! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Capley? ¡Me falta la última llave! ¡La última llave para escapar! ¡Corre! ¡Corre, Capley! ¡Tenemos 50 segundos! ¡Vale, vale, vale! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Uno! 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 ¡Cuatro! ¡Uno, cuatro! ¡Uno, dos! ¡Ven aquí! ¡Déjese querer! ¡Déjese querer! ¡Déjese querer! ¡Llave! ¡Pero yo no quiero llave! ¡Quiero salir! ¡No, Rancor! ¡No! ¡Ahí te vas! ¡Ahí te agargué! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, me ha tocado, Papu! ¡Ahora sí voy a ir a buscar Senpai! ¡No! ¡Le tocó la puerta! ¡Corre! ¡Senpai! ¡Esta que le impidiste a la chica! ¡Me pedo! ¡Bro, bro, bro! ¡Bro, bro! ¡Necesito a los Senpai para hacer sus Yandere Sundere! ¡Su madre! ¡Su madre está aquí! ¡Corran! ¡Corran! ¡Me han dicho que los burros son los mejores! ¡No! ¡Hola! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta, señor! ¡Me voy a quedar aquí encerrado! ¡Adiósito! ¡Oh, llegó! ¡No! ¡Yo quería un burrito! ¡No puede ser! ¡No, deja de perseguirme! ¡Estoy donde vive! ¡Pero ¿Quién dijo que los iba a dejar escapar? ¡Oh! ¡Pero mira nada más! ¡Tengo al capitán de los Nakama! ¡Arranco! ¡Déjame! ¿Sabes que me han dicho que los capitanes son los más buenazos? ¡Qué pedo! ¡Eso sí es verdad! ¡Eso sí es verdad! ¡Pero no para ti! ¡Ven, ven, ven! ¡No estamos para ti! ¡Bro, si quieres ver con eso tenemos a la cámara, hermano! ¡El burrito es mejor! ¡No! ¡Me agarró! ¡Ay, otra vez! ¡No puede ser! ¡Uy, uy! ¡Hay presas! ¡Hay presas! ¡Las vuelo! ¡Vuelo un otaku! ¡Un conejo otaku! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hay dos presitas! ¡Ahí está tu capitán sexy! ¡Ahí está el burrito! ¡El burrito mejor! ¡No, premio 2, hermano! ¡Qué divertido! ¡Oh, rayos! Yo les prometo que no muerdo. Yo no muerdo. Solamente a clavos. ¡Ah! ¡A cuchillas! ¡Y eso es peor! ¡Qué asco, bro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Uy! ¡Alechi! ¡Tu madre! ¡Tu madre! ¡Ven para acá, bro! ¡Ven para acá! ¡Conviértete en mi seme! ¡Ahora no estoy! ¡Pero! ¿Puedes parar de esconderte ya pesado, bro? ¡Que no! ¡Jamás! ¡Torre! ¡Se me cierra la puerta, loco! ¡Me cierra! ¡Qué asco! ¡Ven, tomate! ¡No! ¡Pero no pudiste cerrar! ¡Claro que puedo cerrarte la puerta en la cara, fea! ¡No puede ser! ¡Cómo que fea, bro! ¡Cómo que fea! ¡No ves mi maravilloso vestido y mi ser! ¡Salté allí! ¡Corre! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡No! ¡Cuchillado! ¡Cuchillado! ¡Qué asco! ¡Toma desgraciada! ¡En tu cara, imbécil! ¡Se me escapó! ¡Chicos! ¡Igual si no los caso, les queda un minuto! ¡Un minuto para escapar! ¡Apúrate, amigos! ¡Les queda un minuto! ¡No, no, no, no! ¡Ven, Alexi! ¡Ven! ¡Ven para acá, hermano! ¡Ven! ¡Pasa ahí! ¡Jamás! ¡Has sido la peor! ¡Has sido la peor de mi casa, bro! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ahí está! ¡Uno muerto! ¡Quedan dos! ¡Oh! ¡Diez segundos, papu! ¡Diez segundos! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Woo! ¡No! ¡Bro, bro, bro! ¡Todos hemos sido una buena wipe! ¡Hemos pasado la prueba! ¡Porque no hemos estado de escapar a nadie! ¡Yo fui la más sexy! ¡Sobre todo yo! ¡Sobre todo yo! ¡Mua! ¡Todo tú que dices! ¡Yo merito! ¡Vale, chicos! ¡En los comentarios! ¡Qué waifu le encantó más! ¡Rabito! ¡Rancor! ¡Alecí! ¡Oh, yo merito, bro! ¡Merísimo! ¡Así que nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.